hola qué tal muy buenos días gente bueno hoy estoy contento muy contento y muy nervioso a la vez voy a ver si doy una vuelta al carrefour a ver si por fin me han abierto mi zona de los funk y los cómics que tengo muchísimas ganas de verlo además tengo todavía por ahí algún regalito de cumpleaños que me tengo que cobrar a ver si hago alguna caza guapa e interesante me queréis acompañar pues venga vamos a ver si tenemos suerte y echamos un gran día bueno gente ya estamos por aquí qué nervios me estoy preparando para la guerra vamos a ver si ahora que estamos ya en la fase 2 nos abren nuestra zona y Gracias por ver el video. 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 Ha sido un día un poco largo para mí, a vosotros a lo mejor no se hace tan largo el video, pero bueno. Os digo, me he traído mis regalos de cumpleaños. He hecho una pequeña locura de las mías y es que llevo varios días viendo películas de Disney, que yo no sé cómo no tengo manfuncos de Disney, porque a mí la verdad es que me encantan. La he visto casi todas las películas, y me encantan las películas de Disney, son muy muy buenas casi todas. Bueno, primero anoche estuve viendo la película de Frozen 2, que me pareció un peliculón. Y mirad lo que me he traído. El gigante de tierra. Un funcazo que pesa, pesa pesa un huevo. Lo vamos a sacar para verlo. Lo vamos a sacar para verlo. Lleva doble blister. Y este os lo voy a enseñar aquí, porque este creo... Bueno, ya os lo enseño a los dos. Os lo voy enseñando aquí, porque creo que la plataforma este no va a tener agua a moverlo. Mirad. Es espectacular. Me encanta lo bien detallado que viene. El detalle de la vegetación. Y la verdad, la película buenísima. La vi anoche y me encantó. Tengo que pillarme más personajes de la película. Mira, este es espectacular. Y pesa el bicho, pesa. Esto te lo tiras a la cabeza y te hace un pedazo de chichón. Verás tú como me empiezas a meter también. El Disney, que locura va a ser esta. Y bueno, hace unos días también vi otra película de Disney. Que fue Onward y aquí tenemos a Ian. Con el bastón de mago. Es espectacular también este Funko y espectacular la película. Mirad, esta tirada es más chica. Sobre todo esta, la manticora. Está guapísima. Esa si me la quisiera comprar. Aunque si puedo ya, pues me compraré los cuatro. También una vez pasada de película muy buena. Este Funko trae peana. Aunque yo creo que tiene unos pies bastante grandes. Tiene unos pies bastante grandes y yo creo que se sostiene bastante bien. Pero bueno. Mirad, que pedazo de Funko. El detalle del pedazo que tiene. La verdad es que cada vez lo hacen mejores. Veis ahí el pedazo de tu pe. Y la varita también. La bala mágica. Espectacular. La verdad que es un gran Funko. Al verlo así fuera. Me ha gustado bastante, bastante. Y la película. Muy, muy buena. Bueno gente. Pues estos han sido otros dos regalos de cumpleaños míos. Que me debían. He abierto creo la caja de Pandora con Disney. Pero bueno. La verdad no sé cómo no he empezado a coleccionarlo antes. Porque a mí es que me encantan. Las películas de Disney. Y sé que voy un poco tarde. Pero bueno. Poco a poco. Iré consiguiendo así los que más me gusten. Y los que quiero. Gente. Espero que hayáis pasado un buen rato. Hayáis disfrutado de este día. Que a mí se me ha hecho. Bastante largo. Pero bueno. Ya por fin. Estamos aquí descansando. Y disfrutando. De estos dos pedazos de Funko. De verdad. Si no habéis visto estas dos películas de Disney. Verlas. Porque están bastante guapas. Es lo que me meto yo. Pero bueno. Os gustan. Están guapísimos. Están muy, muy bien detallados. A mí me han encantado los dos. Lo he dicho gente. Que espero que hayáis pasado un buen rato. Que hayáis disfrutado. Que os hayan gustado mis regalos de cumpleaños. Y yo me despido ya. Soy Antonio. De Orgullo Friki. Por cierto. Feliz día del Orgullo Friki para todos. Y nos vemos en un próximo vídeo. Chao gente. ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.